Julián Gil se defiende con uñas y dientes luego de que la abogada de Marjorie de Sousa, Alma Pellón, asegurara que no van a embargar al actor ahora que su contrato de exclusividad terminó y que fue el propio actor quien encendió las alarmas del juez en México sobre el total de sus ingresos al hacer públicos todos sus proyectos. Híjole, ven que Fulgón está acusando al juez. Está confundido, Julián. No es el único hombre al que se le retiene el 20% del salario por una demanda de pensión alimenticia. Hay muchísimos. Ni el único hombre que tiene que ir a un centro de convivencia supervisado para ver al niño. No, pero lo demás dice que se refiere a todas las irregularidades que él cree que hay, ¿no? Que se metieron en sus cuentas, que andan viendo nomás ahí qué hace y qué no hace. Pues para eso está la otra parte. O sea, si tú ganas un peso, tienes que dar el 20% de ese peso. Si ganas un millón de pesos... ¿Y cómo cuánto está ganando? ¿Para qué le sacamos cuentas? Pero no estás... O sea, sí tenemos... Mira, la revista TV Novela dio a conocer los gráficos de los recibos de honorarios que él ha cobrado donde se le ha retenido el 20% como pensión alimenticia, como dice la ley que es. Entonces, en un recibo le quitaron 114 mil 536 pesos y 45 zetas. Ese es de un recibo. No, hombre. Pero hay otro que tú hazme el favor. De varios meses, mira. De varios meses atrasados, 436 mil pesos, 257 mil con 70. Imagínate todo lo que está dando y ni así le dan chance de ver al niño en las condiciones que él pide, ¿no? Fuera, pero es que no tiene que ver... No, ya sé, no, porque no lo estás comprando, pero si él está cumpliendo hasta de más con la pensión y con lo que le piden, pues también que cumplan con él en dejarle... Oye, y es que otra cosa, una... Verá bien al niño. Este mayo se le quitó ya a Julián la exclusividad que tenía aquí en Televisa. Pero de pronto, pues él no cobró, vamos a suponer, enero, febrero y marzo. Entonces viene y está un chorro de dinero ahí, a lo mejor no estuvo en México, lo que tú quieras, más si vino a grabar tal programa, más la novela, entonces se suma esa cantidad y ahí va el 20%. Si él deja de percibir ingresos, pues ya no habrá 20% que darle a Marjorie. No, pero deja de aquí, pero trabaja ya, 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 ya. Sí, pero la demanda de pensión alimenticia aquí, no se le puede ir a quitar a Univisión de los domingos que trabaja allá, ¿no? Claro, ni de las cosas que haga en Puerto Rico o en Estados Unidos. Exacto. Pues es mejor que se arreglen, bueno, ya parece que es la madre Teresa de Calcuta, pero que se arreglen entre ellos, pues ¿para qué tanto? Pero pues, mira, él... Brinco estando el suelo tan parejo. Lo que hay y le ofrece la ley es convivir con el niño en el centro de convivencia. Él no quiere... No le gusta. No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Gracias por ver el video